¡Buenos días, don! ¡Miguelito! ¿Cuándo saliste, chamaco? ¿Por qué no avisaste para que fuera por ti? Salí dentro, don. No quería molestar a nadie. ¿No ha visto a mi jefa? La veo pasar a diario, pero hoy ni sus luces. A lo mejor está esperándote. Oye, eres diferente. Más viejo. También. ¿Qué? Un chingado es curso de esta. Si supiera. Por ahí debo de tener pintura. ¿Por qué no vienes en la noche y te avientas un buen diseño? Algo que se vea bonito. No, como estos pinches garabatos que nadie los entiende. ¿Cómo la ves? Es mala idea. No sabe que les gustaba el arte. ¿Qué va a tener de artístico? Unas verduras.